Adela, Marlín, Alicia cada año es importante celebrar Yo Más Maús ese motivo nos alegra a todo mundo y más en estas fechas donde todos estos eventos nos dan algo más, nos sacan de donde estamos y nos meten en algo nuevo, algo alegre y hoy Montes Inay es la encargada de traernos el evento intercomunitario que ahora será internacional de Yo Más Maús, platíquenos un poco porque la gente va a decir a qué me meto por qué me meto, lo voy a disfrutar diferente Adela Bueno, Isaac, antes que nada muchísimas gracias por esta entrevista muchísimas gracias por esta entrevista te quiero platicar como bien lo dijiste tú estamos emocionados este año que Montes Inay va a ser la comunidad anfitriona del evento y este año tuvimos que adaptar la idea del evento por las circunstancias que estamos viviendo actualmente y sin embargo vamos a tener un evento bastante particular bastante motivo el concepto que queremos manejar es como tú lo dijiste a pesar de que estamos cada quien en su casa y estamos separados estamos más unidos que nunca y Israel en ese sentido es un hilo que conecta a los judíos no solo de México sino que conecta a los judíos de todo el mundo como un eje de identidad que tenemos y ese es el concepto que vamos a manejar ahora nosotros lo entendimos no solo en una cuestión filosófica o en un ideal porque fue muy curioso que mediante la organización del evento sucedió prácticamente eso digo a pesar de que otra vez lo repito Montes Inay es la anfitriona y todas las comunidades se sumaron con nosotros en esta ocasión también vemos a las instituciones de la comunidad judía de México sumándose proponiendo y también apoyando a la organización del evento de Yomats Maud por lo que vamos a tener un evento totalmente atípico en ese sentido va a ser un evento bastante particular con el apoyo de todos y en eso estamos muy agradecidos porque el concepto no solo se llevó en un ideal o en una filosófica de contenido sino también lo estamos viendo reflejado en una cuestión práctica estamos todas las instituciones de la comunidad judía más unidas que nunca Marlín ¿qué vamos a tener? Mira estamos muy emocionados y la verdad queremos que todo el público se pueda unir es muy fácil vamos a tener un link vamos a mandar el link y a través del link toda la comunidad se va a poder entrar va a ser este próximo martes 28 a las 8 de la noche pero bueno por a través de los medios van a recibir esa información y la verdad estamos contentos de festejar de un modo diferente nos vamos a abrazar y vamos a a festejar vía electrónica ¿no? por un medio diferente y también vamos a tener un video sorpresa que bueno no les voy a contar mucho lo del video pero un video muy creativo que estamos seguros que todos les va a gustar mucho que van a ver escenas de Israel y al principio un poco de Yomas y Carón porque pues debemos mucho a nuestros soldados que ellos son los que han cuidado nuestro nuestro querido Israel y la verdad pues aquí muy emocionados y esperando que la gente se una y que desde sus casas puedan festejar y pues también muy contentos de hacerlo de hacerlo de ese modo diferente creativo y con mucho cariño Oigan me parece que además van a tener junto con el evento se va a pegar con el concierto de Shalva Band Shalva Band para que la gente tenga idea era la banda que iba a representar estuvo así de poquito y hoy todavía más de uno quería que hubiera representado a Israel en el festival Eurovisión que fue en Israel la gente es motivante es un grupo de gente con discapacidad que cuando uno lo escucha se olvida totalmente es maravilloso emotivo es increíble y va a ser parte de este festejo de Yomas Maud un concierto con Dishalva Band les prometo que la gente se muere en otros lados del mundo en cada una de sus tiras por entrar a estos conciertos y tener la oportunidad de escucharlos ahorita es increíble tienen boletos sold out normalmente en todo y va a ser parte de este festejo ¿estoy en lo correcto? correcto de hecho quedaron cerquita de ganar como tú dices y por un patrocinio del Consejo Judío y la Embajada de Israel en México los vamos a tener una vez terminado el video de todas las comunidades van a poder enlazarse directo al concierto y disfrutarlo además de eso quiero platicarte que vamos a tener gracias a la agencia judía también otra actividad muy importante que nos ofrece unirnos a todos los países que celebran en Israel por medio de un evento mundial y en el que tenemos varias actividades que se va a hacer el miércoles 29 a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos una serie de actividades de diversos temas y si me dejas les platico un poquito de qué va a ser va a haber primero a las 10 y media a partir de las 10 y media cocinar con el más famoso chef israelí Haim Cohen después a las 11 vamos a tener Vive Israel escultura moda y tecnología después va a haber un evento de deportes con presentados por los centros comunitarios judíos de todo América del Norte del famoso JCC de Maccabi entonces van a tocar estos temas deportivos después todas las federaciones judías de América del Norte se juntan para la celebración mundial del día de la independencia y por último bueno no un concierto especial de Matis 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 Yahu perdón y para terminar con un Global Dance Party así es que todos se pueden conectar desde el principio hasta el final o escoger la sección que les guste y participar con todos los países del mundo en este evento que preparan en Israel así es que tenemos desde el video que preparamos con mucho cariño todas las comunidades tenemos el concierto buenísimo y después tenemos estas actividades así es que hoy no nos agasajamos con uno nada más hoy tenemos varios eventos y aprovechar esta contingencia para celebrar a Israel o sea sí guardarnos y cuidarnos pero no dejar de estar contentos y de apoyar esta actividad oigan pues muchísimas felicidades a todas las personas porque algunos dirán es fácil pero es toda una labor hoy se vuelve más titánica la labor porque hay que hacer cosas para que la gente les agrade estoy seguro que el evento oficial video este que vamos a tener durante que además involucra a la gente porque no nada más es sentarse a ver algo es participar todo esto y con temas interesantes y entender en parte que es Israel entender mucho de lo que nos conecta con este mundo va a ser lo que vamos a impulsar en esta vez por Montesina por el Consejo Sionista la Embajada la Agencia Judía pero va a ser algo muy especial único y que es una ocasión que no nos debemos de perder porque como dicen es único y los que participen van a poder decir yo estuve ahí algún día tendremos camisetas que digan yo sobreviví al coronavirus y yo estuve ahí en el evento de Yomas Mahut de Montesina y de la Comunidad Judía de México ¿no? Sí, Zaki también te pedimos que difundas mucho ese evento en el diario judío y que pues que tengamos mucha difusión por tu parte y para nosotros eso es muy importante sabemos que lo haces muy bien pero pedirlo otra vez a ver todo el mundo nadie se va a querer perder una entrevista con Adela Meque Marlene Galante y Alicia Hoff ¿cómo crees? en la entrevista ya con eso la gente la va a querer ver pero la verdad felicidades por eso repítanme ¿cómo? ¿dónde va? ¿cuándo va a ser? ¿sí? ¿en dónde? o sea para que la gente diga Martes Martes 28 de abril a las 8 de la noche esa es una parte y de forma virtual vamos a mandar un link y después el miércoles 29 a partir de las 10 y media de la mañana y bueno también si me dejas quiero agradecer a todas las instituciones que están colaborando con nosotros que hoy se unen como dice Adela que son muchas que normalmente nos acompañan pero hoy están ayudándonos en la organización y aportando con sus actividades y por supuesto al grupo organizador que siempre ha estado pegado con nosotros desde que íbamos a hacer el evento pero de todas formas y además queremos invitarlos aunque falte un año para el año que entra el festejo en grande ahora sí todos juntitos que vamos a hacer también en el acontecimiento claro y un gran gran aplauso a nuestro equipo que la verdad se ha dedicado mucho tiempo para toda esta organización de verdad yo voy a felicitar también a toda la labor que están haciendo no nada más por este evento sino toda la labor que está haciendo Montesinaí en cuestión de bajo el lema de la gira Montesinaí y bajo el lema de todo lo demás que quieran desde eventos religiosos pláticas de economía pláticas con doctores hay a todas horas y a todo momento casi algo que encontrar y ver en Montesinaí y en todas las demás comunidades entonces es increíble porque por primera vez alguien me dice ahora sí no estás trabajando ahora hay que ver 20 mil cosas ver todo y estar haciendo muchas cosas porque es impresionante invita a todos también a ver todo lo que tenemos en Diario Judío que hemos generado muchas cosas pero es fabuloso el material que hemos tenido y mucho gracias a lo que está haciendo Montesinaí la verdad felicidad y no se pierdan el evento de Yomas Mahour que junta que como dices empieza con Yomas y Carón como ves cada año se convierte en ese momento tan interesante que se vive además de pasar de la tristeza a la alegría en cuestión de segundos y aquí lo vamos a tener también en este evento de Yomas Mahour y Yomas y Carón de Montesinaí pues muchas gracias y los invitamos a que nos sigan en todas las actividades que tenemos no porque estemos encerrados vamos a aburrirnos hay mucho mucho que hacer y sobre todo cuídense sí quédense en casa muchísimas gracias hasta la próxima y lo que sigue es disfrutar martes 28 8 de la noche conéctense métanse véanlo más todos los demás eventos que hay el mismo martes y el miércoles en la mañana en todo el día felicidades y muchísimas gracias y a disfrutar Yomas y Carón y Yomas Mahour muchas gracias y feliz cumpleaños te mandamos un abrazo gracias Isabel happy birthday feliz cumpleaños